¡Suscríbete al canal! Con la sombra, sin maquillaje, pero bueno, se da Voy a empezar con el maquillaje porque es lo que está más organizadito que les puedo mostrar y listo, continuamos Lo primero es la base de la que yo les estaba hablando que me gusta bastante Que es la de L'Oreal Infallible Pro Matte Y pedí la misma que tengo, aún me queda la mía Solo que en Estados Unidos era muchísimo más económica, sale a la mitad del precio todo el maquillaje Entonces no quería perder la oportunidad porque para no me encanta Entonces la puedo tener así como que guardadita Lo siguiente es este corrector de NYX que dice Professional Makeup, HD, bla 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 Un poco de cosas, es este Ah, mi base es en el tono 105 por si les interesa Y el corrector soy tono CW04 Que creo que es el beige Pedí este corrector porque ahorita estoy usando el de Maybelline, el Fit Me Y sí me gusta, pero como que no lo es suficiente Entonces quiero probar uno diferente Y este es súper económico, o sea, creo que cuesta como 5 dólares o algo así Ahora, cosas que nunca he probado antes y que bueno, vamos a ver cómo se ve el maquillaje ahora Lo primero es un primer, pedí un primer de Rimmel, dice Stay Matte Porque como ustedes saben yo tengo piel grasa, seguro ahorita estoy brillando como un pastelito Entonces yo espero que esto haga que mi base dure más y no me vea tan brillosa Porque o sea, imagínense esta base que ya sé que es buenísima y me mantiene mate Junto con esto, la de Maybelline Y aparte esto para sellar que es un... ¿Cómo es que se llama? Un setting spray de NYX que también es mate Entonces ya quiero probar estas tres cosas y ver cuánto dura el maquillaje Lo siguiente es esto también de NYX, pedí un montón de cosas de NYX Es que es una marca muy económica y al parecer es buenísima según las investigaciones que yo hice Y esto es un delineador líquido que yo nunca me delineo los ojos Porque primero no me sale bien y segundo no tenía con qué Entonces ya ahora puedo practicar Y este es mate también, a mí me gustan las cosas mate Y por último del maquillaje es esto que son unas toallitas absorbentes de aceite facial Después del maquillaje podemos pasar al resto de cosas del desastre Lo primero que agarré aquí son panties Necesitaba pantaletas y bueno, hay que comprar Lo siguiente es algo por lo que estaba muy emocionada Y por lo que será este mi último video grabado con mi teléfono Porque avemus cámara, aprecienla Es para Sonic, Lumix, no me acuerdo exactamente el modelo Es que yo investigué tanto qué cámara iba a comprar Que ya mezclé todos los números Se los voy a dejar en pantalla para que ustedes sepan por si les interesa Tiene pantalla, lo cual me encanta Porque me puedo ver cuando me estoy grabando Filma en 4K, tiene visor No sé, me encanta, la amo Es mi nuevo bebé, es mi primera cámara Estoy feliz Y aparte le compré este mini trípode Porque como ustedes sabrán Yo compré uno por Mercado Libre y me salió malísimo Y yo no voy a montar esta cámara en ese trípode Que ya meto un buen teléfono Ahora, la cámara yo no la compré sola Yo la compré en un combo Y ese combo decía ciertas cosas que traía Pero yo estaba revisando las cosas Y sí trae estas cosas Pero aparte conseguí otras cosas Que pana, supongo que me las regalaron Así como que bueno, vamos a ponerte todo en el combo Y hay unas cosas que pana, no sé para qué sirven Y se las voy a mostrar para que ustedes me ayuden Y me dejen en los comentarios cuál es su idea De qué podría hacer eso Vamos a ver, porque ni siquiera he preparado mucho los accesorios Esto es un cable Imagino que para pasar las cosas de la cámara a la laptop Pero creo que esa cámara se puede configurar con una aplicación Y me la puedo pasar directamente al teléfono O a la laptop, tengo que investigar eso Ah, esto es para cargar la cámara directamente a la pared Pero es que aparte yo conseguí O sea, yo vi también bastantes combos Porque traían diferentes cosas de combos, obviamente Y busqué uno que trajera un cargador aparte Para cargar la batería nada más Porque yo sabía que en algún punto me iba a fastidiar El hecho de que tuviera que cargar la cámara directamente a la pared Porque entonces supongo que quiero bloguear o quiero grabar Y entonces tengo que cargarla y que es 3 Y tengo 2 baterías Entonces es perder tiempo Entonces si yo quiero grabar, grabo Y mientras tanto estoy cargando otra batería en el cargador aparte Que no sé dónde está el cargador aparte Se los mostraría, pero no sé dónde está Entonces, aparte de este cargador Trae un cargador de carro Esto me encanta Bueno, yo me imagino que esto es un cargador Porque ajá, es la broma del carro ¿Y qué más puede ser? Y esto es... Porque si estoy de viaje y estoy grabando Y no tengo dónde cargar Y andamos en carro Perfecto Y un enchufe que no me va a salir por nada porque es este de estos cositos Que ajá, no Lo siguiente, esto sí lo decía el combo que lo traía Y yo estaba emocionada por esto Porque yo veía que mucha gente se quejaba de que la pantalla queda descubierta Y entonces se raya y broma Entonces la gente se quejaba de eso Y que era importante comprar un protector para esa pantallita Entonces el combo traía estos 3 protectores Perfecto También esto que me encanta Que es para colocar la cámara Y te la puedes guindar así ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Y qué será esto? Esto... ¡Ah! Un kit de limpieza para limpiar el lente Y todas esas cosas Trae un montón de cositas ahí para limpiar Y por lo que decimos Otra cosa por lo que estoy muy emocionada Es porque traía... O sea, trae Un... Un estuche Esto me recuerda A los estuches que... Que yo compraba para el DS Donde guardaba todos los juegos Tal cual Pero esto es para guardar las memorias de la cámara Y esto me va a servir muchísimo más Cuando ya sea aún más grande Y tenga un montón de memorias Porque estoy grabando un poco de cosas O puede que tenga dos cámaras Va a ser útil Ahora les voy a mostrar lo que no entiendo De pana para qué sirve O sea, esto Ni siquiera... Yo recuerdo que estuviera incluido en... En la broma En el combo Entonces... Es que sinceramente no tiene sentido O sea, es una cosa negra Con dos tiras Con un hueco aquí Y con un plástico aquí Y unos dos huequitos aquí No tiene sentido Yo por un momento pensé que era para meter la cámara aquí Pero es que no... Está pegado Me siento confundida Sinceramente no entiendo Y esto tiene para agarrar aquí Entonces yo supongo que estas cositas Se meten aquí Y esto debe quedar como así No entiendo Y quiero entender Porque no sé para qué funciona esto Puga puga Presiona el botón donde dice indígena Y de paso son dos Esto también tiene un hueco Otra cosa que trae el combo Esa era rola del combo ¿Yo? Es este... Es este monopod Que de hecho mi mamá quiere usar Y mi mamá está ahí hablando La pueden escuchar de fondo Otra cosa que trae el combo de la cámara Es esto Que es súper importante Es un estuche Pero es un estuche pequeño ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Trae como una lengua roja Ah... Creo que es para meter la memoria ¡Qué cuchi! Me encanta esto Porque es compacto Ah, el problema es que si lo tengo colocado Con el trípode No lo puedo meter ahí Pero bueno, uno lo saca del trípode Y lo puedo meter aquí Y no se va a rayar Y todo va a estar bien Aquí está el cargador Aparte para cargar nada más La batería de la cámara Esto también lo traía el combo Creo que no compré nada Para la cámara aparte Excepto por el mini trípode Que no lo traía Ah, es que eso no lo mostraba Ya va Ajá Este cargador La cámara traía dos baterías Esta que está aquí Que ya está cargada Y una que ya tiene adentro Ahora sí La última cosa que traía el combo Es este mini trípode Pero no es tan mini Pero me encanta Porque me sirve para Cuando tenga que sacarlo de la casa Me llevaría este Porque el que yo tengo Es pequeño Se podría decir Pero sigue siendo grande Y es pesadísimo En cambio es que este O sea Es súper liviano Y es chiquitito Entonces como este era el trípode Que traía el combo Compré aparte este Que sí es mini Que me sirve para bloguear Y todas las cosas Porque o sea Imagínense yo Con esto blogueando De la loca Ok Faltan cuatro cosas Para mostrar La primera Es que compré Un micrófono Porque es de esos micrófonos Que se colocan así En la ropa Porque no sé Siento que Me va a funcionar bastante Si quiero hacer videos En la calle No sé Ahora como que se expanden Mis ideas para videos Aquí lo pueden ver Es un cable bastante largo Está ahorita Todo enrolladito Y el cosito aquí Con la espumita Me había faltado mostrar Del maquillaje La Beauty Blender Compré seis Porque salen mucho más Económicas allá Gracias Salen mucho más Económicas allá Y esto Ay gracias Que bonito Mi mamá me acaba De regalar una idea Que cuchi Y son bonitas Son estampadas Porque No las he mostrado Pero bueno Les voy a mostrar una vez Yo compré O sea ellos me regalaron Tres pares de medias Negras Grises Y blancas Ajá estaba hablando De las Beauty Blender Que compré seis Porque ya salen mucho Más económicas que aquí Y tenía muy buenas Calificaciones Entonces siento que Van a ser buenísimas Espero que sean buenísimas Me encanta que viene Cada una en su estuche Es extremadamente suave Qué buena compra Yo tenía miedo Porque son seis Y yo Ajá si son malas Me quedo con las seis Beauty Blender Pero está súper suave Yeah Solo quedan dos cosas Por mostrar Y son dos cosas Que me emocionaron bastante La primera son Estos zapatos Por eso pedí Que me compraran Estas medias Porque yo no tengo Medias para usar Los zapatos Y ustedes saben Que si se usan Las dos zapatos Sin medias Comienza a valer feo Entonces no quiero eso Así que necesitaba Unas medias Que no se vieron Porque no me gusta Que se vean Y estos zapatos Son hermosos Son Nike Son mis primeros Nike O Nike Como les quieran decir Y tal cual Como yo los quería O sea yo los quería Negres con blancos Los amo De verdad Sinceramente Necesitaba unos zapatos deportivos Porque ni siquiera Tenía zapatos deportivos Son bellos Hasta ahorita O sea ahorita Que harían Buenísimo Y por último Son unos audífonos Que vienen en esta cajita Y trae una notita De agradecimiento Para haber comprado Y es súper linda Me gusta como que El diseño aquí La florecita Vamos a abrir este beta Si es como se ve Esta es una de las cosas Por las que quería grabar ahorita Porque yo ya lo quiero usar Y si lo sacaba No lo voy a volver a guardar Lo pedí en Rosego Ay que bello Son audífonos Con bluetooth Espero que los puedan ver ahí bien Ay que escucho Me encanta Tengo que probarlo Espero que se escuchen bien Tenía buena calificación Y no estaba tan caro Así que Ah y esto se supone Que tiene imán Sí que cool Porque la idea es que tú lo cargues Es que tengo que quitarle esto Ya va Un segundo por favor Se supone que tú te los colocas así Y te estás escuchando Relajadas En cables Y si los quieres dejar de escuchar Tarán Que cool Me encantó Tengo que probarlo Y bueno eso fue todo Lo que compré por internet Y lo que me regalaron Y espero que de verdad Les haya gustado este video Si les gustó Recuerden darle like Comentar Suscribirse Todo Y nos veremos en el próximo video Esta semana Esta semana Les traje dos videos Los amo Sinceramente Bye Chau